Entre una lluvia de estrellas de las alas y el corazón trepado por los techos de Dios a salvo de la parga a miedo el odio por allí dicen que, que cuando llegue le van a dar, le van a dar dicen que, que cuando llegue le van a dar, le van a dar mucho palomar que aprenda mucho palomar que aprenda mucho palomar que aprenda a no volar a no volar Entre una lluvia de estrés viene el amor No hay abiertas las alas y el corazón Me pago por los techos y me pique yo Pasado de albergas, alguien lo dio por ahí Dicen que cuando llegue me van a dar Me van a dar Dicen que cuando llegue me van a dar Me van a dar Mucho malo para que aprenda Mucho malo para que aprenda a no volar 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 ¡Gracias!